noticia trágica corazones para los seguidores de tierra amarga esta noticia no la he querido dar antes la he visto yo pensaba que era un bulo vale era mentira pero bueno ahí va emel atizi y su hija purian atizi han fallecido hoy a causa del fatal terremoto que sacudió turquía y siria ellas son dos de las más de 25.000 personas fallecidas en la catástrofe la actriz era conocida por aparecer en la telenovela turca tierra amarga como he comentado una serie de éxito en nuestro país emitida por antena 3 su fallecimiento ha sido confirmado por la productora de la serie que ha compartido en las redes sociales una imagen en la que se despide de atizi y muestra condolencias para los familiares de la actriz muchos fans de la serie también han querido despedirse de ella en los comentarios de la publicación de instagram yo me he quedado un poquito perpleja yo pensaba que era un bulo vale era mentira a mí todo el contenido que yo subo a mi canal me gusta contrastarlo y bueno no la he subido antes porque yo digo será mentira no va a ser verdad pero conforme van pasando las horas van saliendo en más medios medios que son serios y bueno lamentablemente tanto la madre como la hija han fallecido en el terremoto de turquía te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james